Bueno, contábamos y ya hemos recibido varios mensajes que después vamos a leer que hay de nuevo hoy, y esto ya se viene repitiendo, amenazas de bomba en los colegios sin freno. Queremos saber un poquito más del tema, ver qué se puede hacer desde el lado de la justicia. Está en línea Héctor Mucio, que es abogado y licenciado en seguridad. Buen mediodía, Héctor. ¿Qué tal, notario? Buen día, muchas gracias. Bueno, hay ya algunas detenciones, algunas causas judiciales, pero ¿cómo hacemos para que esto se termine? Bueno, en principio es un delito muy abierto, la intimidación pública, el capítulo 3 de nuestro ordenamiento jurídico habla de estos delitos contra el orden público. ¿Qué quiere decir? Que es un delito tipificado con una prisión que va desde entre los 2 y 6 años, es un delito importante, con lo cual hay que explicarle que aquellos chicos menores, no menores, sin perjuicio a la responsabilidad penal juvenil por las edades, los padres van a tener responsabilidad penal y o civil, o sea, los daños y perjuicios que están causando por esta intimidación pública más allá del Código Penal, el Código Civil los va a reprochar después contra los daños y perjuicios, o sea, que van a tener que generar todo un gasto por la travesura o esta idiotez, o como querramos adjetivarla, en lo que están haciendo los chicos, es decir, tenemos que tener un control, tenemos que tener una conciencia, acá se moviliza muchísima gente cuando hay un delito de intimidación pública y estamos pensando que hacemos una canchereada para no ir a un examen o lo que fuese, estamos perjudicando un montón de gente, el patrullero, la asistencia de salud pública en la ambulancia, defensa civil, en ese trayecto pueden atropellar a una persona, o sea, causa infinidad de riesgos asociados. Pero es tremendo cómo se replica, no es solo arrancó en Castelar, pero ahora es en un montón de municipios. La idiotez no tiene límite, Natalia, la prudencia sí tiene límite, la idiotez no tiene límite, lamentablemente, y esto es una más allá de una travesura, ya pasa a ser una idiotez. Esto que vos decías de la demanda sería civil, ¿no? Cuando se... Claro, claro. ¿Esto, digamos, lo hace el Estado o hay un particular damnificado? Depende, bueno, en provincia se llama de esa manera, en ciudades creyentes, ¿no? Depende quién es presente, depende quién tome ese instituto del creyente o del particular damnificado. Porque el tema es que hasta ahora, como ninguno, digamos, ha tenido, recién esto arranca, ¿no? Las detenciones y demás, pero yo digo, hasta que no haya un caso donde, bueno, tengan que desembolsar el costo, aunque sea del operativo, digo, no se va a cortar. No, desde luego, aparte, en realidad, la provincia de Buenos Aires tiene una ley de educación, la 13.688, y el decreto reglamentario es el 2299, la ley es del 2007, el decreto reglamentario es del 2011. Habla, en su extenso articulado, habla de que los colegios tienen que tener un plan de riesgo y un plan de seguridad. Yo creo, porque en alguna universidad doy política educativa, y creo que la mayoría de los colegios, la mayoría, estoy generalizando, ¿no? Que se entienda, no tienen este plan de seguridad. Es decir, ¿qué es un plan de seguridad? Bueno, elementos, tanto de seguridad física como humana, como electrónica, que sirvan para minimizar este tipo de control, es decir, que sirvan este tipo de descontrol, perdón, que se entienda que de esta manera podemos desalentar la actitud de los chicos. Ah, a ver si entiendo. Algo, por ejemplo, un detector de, no sé, explosivos, algo así tendría que haber. Por ejemplo, o un CAN, donde vos puedas dar tranquilidad a los chicos, y eso por supuesto que tiene una erogación, es decir, no podemos hacer esto en todos lados. Claro. Imaginate movilizar la asistencia pública, la salud pública, es decir, la seguridad pública, todo lo que ellos conllevan, todo el gasto y todo el riesgo asociado. Sí, el riesgo asociado. Claro, hay riesgo directo. Sí, sí, porque muchos chicos, como no tienen lugar físico, digamos, para llevarlo, van a una plaza, es muy peligroso. Claro que es sumamente riesgoso y peligroso, con lo cual, acá, entiéndase, por seguridad minimizar o retardar todas estas clases de incidentes, ¿no? O sea, es muy complejo, pero se puede poner en marcha algún plan para desalentar este tipo de actitud. En principio el diálogo, la charla a los padres, a los chicos, che, no hagan estas travesuras o díganle a sus compañeros que no hagan esta estupidez porque va a pasar algo mayúsculo como ser un accidente y después nos van a reprochar de una manera. El Estado nos va a venir a reprochar con responsabilidad penal y si bien. Sí, dicen, escuchaba yo que algunos de los chicos que han declarado, que no son muchos tampoco, no son muchos, pero han dicho esto, ¿no? Que ellos no tienen conciencia de la gravedad del tema. Pero bueno, me parece que empezar por ahí es una... En las escuelas hay que trabajarlo y charlarlo. Los docentes, los directivos, los padres, los preceptores, es decir, todos los actores que entienden por la comunidad educativa, trabajar esto, ¿no? Profundamente. Llevarlos a nivel de conciencia, concientizarlos, mentalizarlos, que lo que se está haciendo es gravísimo. Más o menos cuánto cuesta el operativo en dinero, que se habló de 30.000 pesos. Claro, no tengo el coste exacto, pero es elevadísimo. En algunos casos llega hasta los 50.000, pero no tengo el coste porque... No, más o menos para tener una idea si lo que se replica en redes sociales es cierto. Pero bueno, evidentemente sí. Es un coste importante por todo lo que moviliza. Claro, aparte imagínate, en algunos casos hasta se pueden movilizar bomberos. Si vos tenés bomberos voluntarios en algunos lados, en otros tenés que movilizar a los bomberos que las brigades. Pero sigo que los bomberos voluntarios no lo tienen y no están en cada barrio. Hay un distrito, lo tardan en llegar. Imagínate que todo ese riesgo asociado se triplica, ¿no? Y con respecto al tema penal, los padres que son responsables de los adolescentes que hacen esto, no tienen, digamos, no irían detenidos, ¿no? Mira, eh... ¿De dos a seis años es la pena? Claro, el articulado de nuestro ordenamiento jurídico es el 2.11 del Podio Penal. Te habla de esa prisión, que vas a hacer reprimido con una prisión de dos a seis años, el que infundiere un demor público y le suscite tumultos, desordenes, todo esto que te decía yo, ¿no? Que esas señales de alarmas, esas voces de alarmas que son falsas. Acá hay una amenaza, ¿no? Que constituye esa comisión de delito del peligro común asociado a todos nosotros. Perfecto, Héctor, clarísimo, como siempre, gracias por el contacto. Natalia, gracias a ustedes por llamar, buenas tardes, que sigan bien. Igualmente, Héctor Mucio, abogado licenciado en seguridad.